Bueno Vale, ¿Qué oferta hay en señuelos en Fregear? Bueno, mira, cada 3 señuelos te llevas uno de regalo Puede ser cualquiera de las marcas que tenes acá Oplias, Waterdog, Cool & Redfish o Albatros Pagando 3 te llevas un cuarto Bueno, y tenés todas las marcas, como siempre Todas las marcas, de todas Para Dorada, Trapala, Trapro, Tector Sí, todas las marcas, Payo por supuesto Gossio, Rubi, BML, Don KB Amplio sufrido, bueno, que la gente se comunique Y tenés facilidad de pago Totalmente, en 3, 6 o 12 puertas sin interés Bueno, gracias Chavos